¿Qué creías que ibas a perdonar? Que me ibas a encontrar contenta y recibirte? Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedes creer ¿Qué creías que ibas a regresar? Que me ibas a encontrar contenta y recibirte? Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedes creer ¿Qué creías? ¿Qué creías? ¿Tú que creías que ibas a encontrar un amor mejor que el mío? Que te hiciera más feliz? Pues ya ves, no es tan sencillo ¿Tú que creías? ¿Tú que creías? Que como yo había muchas Que mi amor me regalaron Pues ya ves equivocados ¿Qué creías que ibas a regresar? ¿Qué creías que ibas a regresar? Pues ya ves que no es así Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedes creer ¿Tú qué creías, tú qué creías, que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío, que existiera más de ti Pues a ver, no es tan sencillo ¿Tú qué creías, tú qué creías Que como yo había muchas, que mi amor me he regalado Pues que a ver, equivocado